Hola guerreros, en este video voy a contarles mi historia y como hice para aumentar masa muscular. Amigos, como ya tal vez saben o no saben, cuando tenia 15 años pesaba 50 kilos aproximadamente. Puede ser que suena no tan poquito, pero con la estatura de 188 es realmente poco. Y ademas, vengo de una familia de ectomorfos, mi papá con la estatura de 182 siempre pesaba alrededor de 67-68 kilos y es la genética que define tu estatura y peso, pero con cuestion de peso, por asi decirlo, no significa que no puedes romper lo que esta definido para ti. Si, tal vez sera 5 veces mas duro que para alguna otra persona, pero por eso mismo enseño que jamas te compares con otras personas. Y mas que todo lo senti con mi propio ejemplo, si me hubiera comparado con los demas ya me hubiera frustrado y lo hubiera dejado hace muchisimo tiempo. Entonces a los 15 años pesaba 50 kilos a pesar de haber entrenado a veces en las barras como un hobby. Y realmente no crecia mas, porque tu cuerpo puede estar flaco, pero sigue siendo armonioso y los musculos que tienes son suficientes para cumplir la carga que le das, que en mi caso fue levantar mi propio peso haciendo las dominadas o fondos. Todo cambio cuando fui al gimnasio, y esperen, no estoy diciendo que el gimnasio es mejor que las barras, pero en ese momento en las barras no entrenaban con el lastre y en el gimnasio si habian las pesas para darme la sobrecarga progresiva que necesitaba tanto para crecer. El entrenador ahi me mostro los ejercicios básicos pero muy eficientes para crecer, peso muerto, presbancas, sentadillas con peso y otros. Me han dicho que necesitaria tal cantidad de proteina para poder recuperarse y crecer y segun mis calculos no consumia ni tercera parte de esto. La cosa es que en Ucrania se come realmente muy poca carne, no se, tal vez una o dos pedecitos una o dos veces a la semana. No somos veganos ahi, solamente ahi la carne es muy costosa y la gente se alimenta principalmente de granos, papas, pasta y los productos asi. Entonces mi solución era lo siguiente, vendian un queso derretido y un queso que valia como 20 centavos traia 20 gramos de proteina, asi que 100 gramos de proteina salia a 1 dollar. El dinero que ahorraba para ir a la universidad en un autobus mas barato y cosas asi lo invertia para compensar esta falta de proteina que tenia. Yo realmente no se que tan malos son esos quesos, pero en el momento eran mi unica opcion y mi unica solución. Asi logre aumentar casi 10 kilos en un plazo relativamente corto, esto comprueba que cuando eres joven, cuando eres principiante y tu peso esta por debajo de tu peso optimal, tu cuerpo responde demasiado bien a los entrenamientos cuando entrenas correctamente y das la alimentacion adecuada. Ya mas adelante vas cambiando la estructura de tus musculos y lo que puedes hacer con tus músculos, asi que ya no creces musculos en tales cantidades, pero al principio la respuesta del cuerpo de un joven es fenomenal. Después mi crecimiento se estanco por la falta de constancia y disciplina, hacia entrenamientos como un hobby, pero no suficiente para seguir progresando en el sentido de aumento de peso. A los 18 años fui a Estados Unidos por el programa de intercambio de estudiantes. La verdad las cosas en Ucrania se estaban poniendo muy feas, asi que estaba prácticamente seguro que voy a buscar mejor futuro en el otro pais. Siempre habia escuchado que en Estados Unidos la gente sube de peso facilmente porque las comidas son muy calóricas, asi que me puse de meta de ir por 70 kilos. Trabajaba bastante en la construccion y tambien empece a ir al gimnasio de nuevo, ahi en Harlem la gente son para nada chiquita, asi que cuando entras al gimnasio y ves esos bichos grandes, tu testosterona aumenta instantaneamente unos 300%, quitar la camisa ahi unos 500% mas. No se porque, desde siempre tenia este habito, desde empezar a entrenar en las barras en las noches en Ucrania y tal vez no es algo que deberia hacer, pero asi me sentia mas libre y tal vez asi mas presion para darle mas duro. Y esto tuvo sus frutos, tal vez mi peso todavia era muy por debajo de lo optimal, pero tambien el ambiente y la alimentacion que no era ideal, pero seguramente era muy calórica, asi dentro un año subi unos 10 kilos mas. En este punto ya seguramente me gustaba tener estos logros y no los queria perder. El problema era que me aguria de estar en el gimnasio muy facilmente, no se porque, pero no era lo mio de estar ahi. Hacia muchas otras actividades tambien, iba a correr, patinar, andar en la bicicleta. Cuando me animaba, volvia al gimnasio por unos periodos de tiempo y en estos periodos lo maximo que mi peso subio era 55-76 kilos. En este momento podia hacer press banca con 130 kilos para una repeticion, asi que ya sabia que la fuerza si tengo, pero no se porque el entrenamiento alla no me daba animos. Llegar, a lo mejor hasta hay fila para el ejercicio con que quieras arrancar, sudor, mucha gente, energias raras. Cuando dejaba de ir al gimnasio, mi peso volvia a 71-72 kilos y asi fue varias veces. En 2011 decidí que no estoy llegando a ningun lugar. Mi meta fue no solamente subir de peso, sino aprender alguna habilidad. Y con años en el gimnasio on and off como dicen, sentí que no he aprendido nada, solamente iba para inflarme y desinflarme despues. Ahi decidí que para empezar el peso ya no es mi prioridad, sino lo que pueda hacer y lo que aprendo. Recuerdo que en 2014 unos 3 años despues ya pesaba 77 kilos, unos 5 kilos mas de lo normal, pero tambien sabia que esta vez mi peso ya jamas va a bajar de esta marca. Y asi fue, la manera que entrenas y las fibras musculares que consigues definen que tan rapido vas a perder de musculo si paras de entrenar. Obviamente ahora puedo decir que lo optimal es hacer de todo, entrenamientos de todos los rangos de repeticiones. Asi tendras los tejidos que no se van a desaparecer tan facil, porque por ejemplo si haces solamente los entrenamientos de fuerza, estos musculos si se crecen mas rapido de tamaño, pero tambien si paras de entrenar, estos tejidos son los que se van mas rapido tambien. Pasaron 3 años mas y mi peso aumento 3 kilos mas, pero ya mucho tiempo llevaba en la marca de 80. Hasta estaba convencido que para mi peso y mi genetica 80 kilos es lo maximo que se puede lograr. Y obviamente si estamos hablando de los entrenamientos funcionales y manteniendo el cuerpo lo mas funcional posible. Pero con introduccion de chaleco a mis ejercicios todo cambio por completo, ahi entendi que el limite que me ponia era mental solamente. Empece a entrenar piernas ya seguido con peso y tambien introduje una cantidad de entrenamientos nuevos dirigidos para los objetivos diferentes, asi en el transcurso de un año y medio mi peso subio 5 kilos mas. Ahi en la marca de 85 kilos fue un pequeño estanque y hasta por un periodo de tiempo mi peso hasta bajo un poquito. Ahi senti y aprendi la verdadera importancia de no tener estres y tener buen sueño. Esto puedo contar en el otro video ya que hay muchisimas cosas que se puede contar sobre esta experiencia. Entonces ahora tengo cuadrado todo otra vez y estoy descansando bien, alimentandome bien y entrenando de la manera que justamente quiero. Mi peso volvio a la marca de 85 kilos otra vez, solamente con la diferencia que ahora estoy mas fuerte y ahora voy por mas. Que les puedo decir de mi experiencia amigos? Primero, la genetica define mucho, pero no todo. Yo realmente puedo decir que gimnasio, barras o gimnasio o crossfit son solamente lugares, si sabes como entrenar puedes sacar provecho hasta de una piedra que esta tirada por tu casa. En cualquier circunstancia vas a poder lograr tus objetivos. Si no sabes lo que haces puedes ir a un gimnasio mas lujoso de tu pais y hacer ahi unas huevanadas como dicen. Y obviamente no es solamente los ejercicios que haces, pero también como los haces, el volumen de trabajo, la intensidad. Y ahora usando esta oportunidad la primera vez en un año voy a hablar de mi curso. Lo cree para las personas que quieren llevar un periodo de tiempo entrenando de la manera justamente como se debe para entender y poder procesar todos estos conceptos, no solamente agarrando una rutina de alla y alla. Después puedes repetir estos 30 entrenamientos diferentes, pero ya con mas carga o modificándolos a su gusto, pero con conocimiento como entrenar dia a dia evitas las situaciones cuando estas estancado por meses y no sabes que esta pasando y por que. Asi fue mi historia amigos, la vamos escribiendo y vamos moviendolo solamente adelante. No olviden amigos, que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.